El saldo de 34 mil pesos No hay un solo movimiento Pero quedó demostrado Que esas cuentas de las que dicen Que tengan cientos millones de pesos Pues no No es cierto, ayer me acompañé De los propios medios de comunicación Para que dieran fe, incluso un notario Público, de que efectivamente No se podía hacer un depósito Que no está a mi nombre, que no existen Y en las cuentas que desean De Barbados, pues también Nos metimos a investigar y es el Banco Central De Barbados, como el Banco De México en nuestro país Lo que quedó constabado Es que es una mentira La mentira del miedo que tienen De que van a perder las elecciones Y que vamos a ganar este 4 de junio Hay un gran ambiente en todo Coahuila En las cinco regiones, de hecho ayer Acuña Declinaron del Partido Revolucionario Institucional, exalcaldes De ese partido, se vinieron Y se sumaron a este gran proyecto Nos acompañó el presidente Calderón, el Torreón y el Saltillo Y bueno, la verdad es que hay un gran ambiente De júbilo, de cambio Para que este 4 de junio haya una gran participación Bueno, dice el financiero Que aunque las cuentas no existen Son parte de una denuncia En PGR Que presentó un señor Ángel Edgar Sánchez Puente Que es el fundador Del Partido Joven de Coahuila Entonces, él presenta una denuncia Con unas cuentas Que ahora vemos que no existen Y la PGR le da entrada Pues imagínate nada más El secretario particular Del procurador general de la república Es gente allegada Humberto Moreira A ver, va de nuevo El secretario particular Del procurador general de la república Se llama David Bone Y está Gente de aquí de Saltillo Muy allegada A Humberto Moreira Y bueno, pues es el que le filtra información Y ahí lo tiene al tanto Desde los momentos O sea, la gente del procurador Raúl Cervantes Le filtra información a Humberto Moreira Así es David Bone se llama Es el secretario particular del procurador ¿David Ponce? No, Bone 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 David Bone Y él filtra información Pero pues filtra mala información Por lo visto Claro, la filtra Y la filtra muy mal Por eso van a perder las elecciones Porque la gente en Coahuila Ya está harta de eso De ser amenazados De constantemente Los que somos Opositores al régimen De los Moreira Pues hemos sufrido Estas calumnias Y estas difamaciones Por años Y bueno, pues no es casualidad Que ocho de cada diez Coahuilenses quieran un cambio Que se estén manifestando Gente del mismo PRI Que ya no quiere ser parte Del Moreirato Del endeudamiento Ya no quiere sentir vergüenza De cada vez que se hable Del gobierno de Coahuila Se hable de corrupción De endeudamiento Y bueno, pues estamos A doce días De hacer historia En Coahuila Muy bien Ahí termina el asunto No lo van No van a presentar Una acusación Ahí la dejan Pues vamos a valorarla No me quiero desconcentrar En estos doce últimos días De la elección Yo quiero estar concentrado En recorrer Los municipios De escuchar a la ciudadanía De atenderlos Estar en lo mío En la campaña Motivando a la gente De su participación Que es lo más importante Bueno, ahí la dejas Por lo pronto Sí, por lo pronto Va tu tocayo Ricardo Anaya Al rato llega a Coahuila Nos dijo También Estaba muy indignado Con esto Sí, vamos a estar En Torreón Haciendo varias actividades Ayer estuvo el presidente En Torreón Y en Saltillo Están también Algunos senadores Como Ernesto Rufo Marcela Pender Ernesto Cordero Nos hemos sentido Muy arropados Por el partido Sabedores de que Es de gran importancia Relevancia Coahuila Para el país Bueno Y ayer fuiste muy duro Ayer estabas muy enojado Decías cárcel Para los Moreira Sí, la gente está Indignada Pero tú eras El que lo decías Ayer aquí Sí A lo que voy Es que no es una Petición Propia Personal Es una indignación De todo Coahuila De que acabemos Con la corrupción Y los castiguemos Y recuperemos Los robados Y eso es lo que voy a hacer Bueno Muchas gracias Gracias Guillermo Gracias a ti Un abrazo A todos los auditorios Gracias Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti